¡Muy buenos días! ¡Viva Andalucía y viva Málaga que está en su feria! La feria del centro en la calle Larios que atrae a toda la gente. No se queden ustedes en casa, vayan a la calle, tiren todo lo que estén haciendo y alegría, alegría para todo el día. ¡Ole maestro! A la misma vez que yo, se va poniendo morena y a la misma vez que yo. A la misma vez que yo, ella del porbo y la arena, yo con los rayos del sol. Ella del porbo y la arena, yo con los rayos del sol. Mi medalla del camino siempre la llevo conmigo, a mí me quita la pena. Mi medalla de rocío de mi hermandad Macarena. ¡Toma maestro, la que estamos liando en la calle! ¡Viva Málaga! ¡Vamos! ¡Ahora yo! ¡Sigue, no, sigue, sigue! ¡Sigue! ¿La segunda? ¡Claro! ¡Vamos ya! ¡Claro! ¡Luego ya me la dejas para mí! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta donde te pone! ¡No vuelvas la cara! ¡Vamos! ¡No vuelvas la cara! ¡Vamos! ¡Venga! Deja que te mire, no vuelva la cara, deja que te mire, que se pone en medio, que se pone en medio, Deja que te mire, no vuelva la cara, deja que te mire, que se pone en medio, que se pone en medio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva Málaga! ¡Hombre, claro que sí, viva Málaga, por supuesto! ¡Tú y los malagueños! ¡Ay, qué plantel de guapas! ¡No puede faltar en la feria los caballos, que son los mejores amigos del hombre, que nos pasean, que nos llevan. ¿Cómo van estos días las vueltas en caballos? ¿Cómo van estos días las vueltas en caballo? Pues la cosa está floja. ¡No me diga! Pues por favor, anímense y dense una vuelta, que a lo mejor tienen aquí visitantes o amigos, y lo suyo es conocer Málaga, pues en un carruaje. Pues claro que sí, para eso estamos en feria, y los malagueños y tanto como el resto de personas que vienen de fuera, pues tienen, hay que disfrutar, y se tienen que subir los coches de caballo, pasearse por feria de Málaga. Esto es muy nuestro, es muy andaluz, y una foto como esta, vale millones. Gracias, gracias, éxitos. Oye Ángel, oye Ángel, y es que nosotros estamos en Málaga con Ángel Garó, que no podíamos tener otro mejor embajador, y claro, pues nos quita todo el protagonismo, está usted preciosa. Boris, los ojos de la cámara que me acompañan esta mañana, y que es un encanto, échale un vistazo a la señora, que además de ir guapa y como debe en la feria, va de compras. Pues sí, esto es de mi tienda, para entregar un regalo, un momento publicitario, es de mi tienda, y voy a entregar este regalo para una comida benéfica, para los niños que tienen SIDA, una organización que se llama ASIMA, y ahora vamos a la caseta para eso. Pues fíjense, porque los que se divierten nunca se olvidan de los que sufren, sobre todo los que se divierten porque tienen un algo, me encanta que esté vestida, hay mucha gente que está vestida como Dios manda, como manda los días de la feria, y la felicito por esas ganas y por esa alegría. Muchísimas gracias a vosotros, que lo paséis bien. Viva Málaga, pues como no voy a querer yo con usted lo que quiera, ¿dónde nos vamos? ¿De tapitas? Nosotros nos vamos ahora a la Casa del Ángel, a tomar unas tapitas frente al teatro. Maravilloso, la conozco, la conozco, la conocí cuando era de Ángel Garó, no sé si sigue siendo de él. Pues sigue siendo de él, y tiene un equipo funcionando ahí maravillosamente. Bueno, pues estupendo, pues iremos mañana pasado, porque ahora vamos a la feria, nos vamos al Real, a una comida que tenemos. Bueno, pues mire, aprovechamos el patio de vecinos para decirles a todos ustedes que viva Málaga, viva los malagueños, y no me canso. La feria para mí acaba de empezar, pero será mía todo el día. Me alegro, hija, me alegro que te lo pases. Maravillosa y familiar, porque bueno, pues si uno lo lleva en la sangre, los niños, luego querremos que no vayan de marcha. Eso, eso, esta tiene mucha marcha, lo que pasa es que todavía le falta arrancarse un poquito. Bueno, déjala porque ya se arrancará y ya verás tú que te tocará correr detrás de ella. No, no, anoche ya nos tocó correr detrás de ella, que nos faltaba poner el gorrito que le echó a la monedita. Pues sí, porque los niños se divierten, se suben en los cacharritos de día, de noche, y quién con ellos, preciosa mía, te felicito. ¿A las colchonetas? ¿A las colchonetas te quieres subir? Pues eso, que se suban donde quieran y nosotros las preparan los euros, que es lo suyo. Enhorabuena, les felicito. ¡Gracias!